Queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, que tengan un feliz día y un abrazo fuerte para ustedes y que la pasen genial. Hoy estamos en el prestigioso barrio de Maifar o Maifar en Londres. Este barrio conocido como exclusivo de la ciudad de Londres a una calle de Offer Street alberga aquí una historia interesante y yo quise mostrarle este lugar precioso. Y acompáñenme para que ustedes vean una iglesia que fue transformada y yo me he quedado completamente asombrada con lo que yo pude observar. Queridos amigos, para el mundo católico definitivamente que es una cosa sorprendente y difícil de creer. Pero acá vamos y le vamos a mostrar para que ustedes vean qué fue lo que pasó con esta iglesia que ya la vemos allá, la cruz al final. Y en qué fue transformada esta hermosa iglesia. Esta iglesia que definitivamente yo no tengo palabras para describir lo que yo encontré. Esta iglesia fue construida en 1825 y hasta 1828. Ahí la tenemos ahí enfrente, la que es la blanca con la cruz. A mí me llamó la atención. Estaba lloviendo casualmente y me llamó la atención la iglesia, ¿no? Porque había unas sillas afuera y eso. Y entonces yo pensé que están haciendo, conmemorando alguna cosa en especial. Y yo dije, bueno, yo voy a dar una vueltecita hacia abajo a ver qué consigo. Y después entro en la iglesia para ver qué actividad están haciendo, ¿no? Porque se veía como mucha gente y mucho movimiento, ¿no? Pero entonces como estaba lloviendo, pues no me alejé mucho. Y me devolví a ver qué actividad están haciendo dentro de la iglesia. Porque normalmente pues las iglesias aquí en Londres están cerradas y las abren más que todo para ayudar a la gente, a la gente necesitada y eso. Bueno, aquí entré a la iglesia. Esta iglesia, este, como ustedes pueden ver, yo me sorprendí porque no había sillas para normales, ¿no? De una iglesia. Entonces voy siempre a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Qué tipo de fiesta es esa que quitaron las sillas y pusieron unas sillas de comedor. Cuando me acerco al altar mayor, claro, créame que es la primera vez que yo me subo al altar mayor para ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, ese es un bar, querido. Queridos amigos, eso que ustedes están viendo ahorita ahí es un bar. En el altar mayor y de este lado otro bar más, o sea, un lado de, en el altar, hay dos bares, dos bares en el altar. Es que yo no, yo estoy, yo estoy de verdad que tan, tan sorprendida, tan, y esto me causa, bueno, no sé cómo explicarle lo que yo sentí cuando vi esta magnífica iglesia convertida en bares, restaurantes, y para de contar, viveros, venta de flores, y de todo había aquí. Este es donde estaba el sacerdote diciendo la misa. Le pusieron una cuerdita ahí y ahí mismo está otro barro, ¿ya? Entonces, vean todo, el segundo piso también está convertido en restaurantes y bares, pero lo que más me extrañó es que los bares los colocaron en el altar mayor. De, verdaderamente, que, que estamos, ¿dónde? En el fin del mundo ya, para ver este tipo de cosas. Bueno, y entonces, este, claro que el mundo católico estará espantado y de, de ver esto, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, yo, yo no sé cómo explicarle, pero, pero de verdad que yo, yo, aparte de la sorpresa que yo me llevé, también, este, no sé, no sé qué sentimientos me dio, no le puedo decir qué cosa me, cómo me sentí yo viendo todo esto, ¿no? Yo pensé, bueno, ya estoy, como decía mi abuela, este fin de mundo, o qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la gente está de lo más tranquila, y déjeme decirle, esto está full de gente, como ustedes pueden ver, está full de gente. Ahí están los vitrales, con las imágenes, eso sí no lo quitaron, lo dejaron. Pero, este, ah, mire, esto que está aquí, esto es la pila bautismal. Mire el perol que le pusieron ahí al lado, parece una cosa de perro caliente, algo así. Esta es la pila bautismal, entonces, allí pusieron una cuerdita, como para que la gente no entre, pero ya de por sí, parece que hay alguien enterrado ahí también. Bueno, en fin, allí está la pila bautismal. Este, está el segundo piso, de verdad que esto es, esta iglesia es una belleza, se llama la iglesia de San Marcos. La iglesia de San Marcos, convertida en un restaurante, muchos restaurantes, y, porque son muchos restaurantes de diferentes comidas. Y también, lo que más me sorprendió fue la cantidad de bares que hay aquí. Pero, por lo menos respetaron la, la, o sea, la belleza de la iglesia, ¿no? En cierta forma, ¿no? Lo que son los vitrales y toda la, la estructura principal. Lo demás, bueno, lo transformaron de una forma increíble. Le pusieron, mire, todo eso, lo que le pusieron ahí, esas tuberías, los hornos. Bueno, bueno, ¿para qué le digo? Y le cuento que esto está verdaderamente asombroso. Ahorita, en esta era, están pasando muchas cosas que sorprenden. Bueno, ahí está, está vendiendo tortillas y atrás, mire lo que está aquí atrás, están bellos, de Jesús, con las ovejas y eso. Y, y enfrente de, de esta, de estas bellezas, están vendiendo tortillas. O sea, un cubículo ahí vendiendo tortillas. Yo de verdad que le digo que hasta pusieron como un ascensor para subir la mercancía. Desde la parte de abajo se ve, mire, ahí está el púlpito. Que ya ahorita lo que es, es un simple adorno. Un lugar, de un lugar sagrado lo convirtieron en un restaurante y los bares. Bueno. Para que ustedes vean, queridos amigos, al tiempo que hemos llegado nosotros acá. Con estas situaciones, eh, verdaderamente, extrañas. Y, que ya ahorita, ya, no sé. Bueno, eso también que usted ve ahí. Esta es la entrada de la iglesia prácticamente. Y, y hay un, eh, gente vendiendo plantas. Bueno, eso, eso por lo menos, no es nada malo. Pero, ok, están vendiendo las plantas ahí. Y están ahí las, las cruces y todas las cosas que están ahí de, de tiempos de la, cuando era un lugar sagrado. Bueno, usted todavía lo sigue siendo, pero, lo están, bueno. De verdad que, eh, es difícil explicar lo que yo siento al ver esto. Sumamente difícil. Porque, como católica, pues, me sentí sumamente, asombrada y, y dolida, inclusive, por ver cómo han transformado la iglesia de San Marcos en esto que se ve aquí. Vendiendo plantas, vendiendo, este, comida, restaurantes. Bueno, y vamos a un segundo piso para que ustedes vean lo que hay en el segundo piso. Bueno, nada más que fui a una parte del segundo piso y del tercer piso. Porque, tiene esto, esta iglesia tiene tres pisos, ¿no? Bueno, en el segundo piso también hay un bar. No se lo mostré bien porque, claro, ahí está la, la, el asunto de las bebidas y eso. Y entonces, no quise, eh, mostrar ninguna marca ni nada. Pero, bueno, esto lo estoy viendo desde arriba, desde el segundo piso. Como se ve la parte de abajo, ahí está un ascensor, el de vidrio, ese cubículo que está ahí cuadrado. Es como un ascensor para subir la mercancía hacia arriba. Y está el altar mayor con los bares de los lados. Y, y en todo, en todo el segundo piso hay restaurantes de todo tipo. Todo, todo eso son restaurantes y, y bares también. En el segundo piso hay dos bares. Dos bares en el segundo piso. Y en el primer piso, dos bares más. O sea, que hay cuatro bares. Ah, esto ya es la terraza. Yo subí a la terraza para que ustedes vieran también que se ven los edificios de los lados. También lo transformaron en una, con mesitas y eso para que la gente esté allí. Y, y esta es la terraza donde se ven los demás edificios. Fíjense, eh, la parte de arriba de los demás edificios que están en este barrio exclusivo. Porque esto es un barrio exclusivo, amigos, de aquí de Londres. Todo eso, ¿ves? Se ven las casas de los vecinos ahí. Y, había un, una parejita ahí sentado. Bueno, ahí ya vamos bajando otra vez. Ahí está la, todo dispuesto para, para servir a las personas. Voy bajando otra vez de la terraza. Y, bueno, yo quise mostrarle esto. Esto es para todos. Aquí voy saliendo de la iglesia. Bueno, no sé, sé, no sé, no sé qué decir. Si es iglesia, restaurante o bares o lo que sea, ¿no? Vea que inclusive también en la parte de afuera hay mesitas. Para el que quiera está cogiendo sol y estar en las mesas. Bueno, ¿qué les pareció todo esto, queridos amigos? Ahí está el nombre de la calle que está enfrente para que ustedes algún día cuando lleguen a Londres y quieran ver esto con sus propios ojos, pues lo puedan ver, queridos amigos y amigos. Gracias por haber llegado al final de este video. Hasta luego.